Paso a paso Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Y aunque puedo caer, no me rajo Del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Paso a paso subí la escalera Y aprendí mucho por el camino Adelante y sin voltear siquiera Que me detuviera solo mi destino Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Y aunque puedo caer, no me rajo Del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba